Que todo se detenga, es una adaptación de la novela de Gonzalo Unamuno. Esto empezó en el 2015, hace mucho tiempo, y por suerte salió a la luz ahora. Se estrena el 25 de agosto en el Gomón y en otras salas a nivel federal. Y estamos súper contentos. Fue mucho trabajo. Y bueno, para mí también fue un desafío porque fue algo nuevo. Contar la vida de un antihéroe, hacer quizás, no sé si es una comedia oscura, pero contar otro tipo de relato. Y bueno, ahí estamos, contentos de que se pueda estrenar.